Hola chicos, ¿qué tal? Pues esta semana voy a hablar de los cursos de inmersión porque la semana que viene empezamos de nuevo. Nos vemos en la segunda parte. Chicos, por fin hemos podido montar, organizar el primer curso de inmersión de 2022. Gracias a Dios. Y tenemos a un grupo. Mucha gente ya vuelve, repite. Han estado antes y hay gente nueva también. Pero tenemos una semana ya con muchas actividades. Por ejemplo, el lunes van a bailar. Pero hemos cambiado. El centro de baile ya ha cerrado. Lo han cerrado. Y entonces hemos encontrado a una profesora de flamenco y los estudiantes van a aprender un poco de flamenco. Muy bien. El martes, para los que quieran, van a ir a un escape room. ¿Sabes? Ya hemos hecho un vídeo de un escape room que hicimos en Alcalá. Pues han abierto un escape room en Torrejón y más o menos 15 estudiantes, creo 15 estudiantes van a estar intentando. Es súper difícil, ¿eh? Difícil en cualquier idioma. El idioma, para mí, no es el problema. Es el pensar. El pensar. De esa forma. Tienes que pensar de una forma especial. Y no lo tengo yo. Pero yo estoy para aumentar los números, típicamente. Y para animar a la gente. Yo soy animador en el escape room. Bueno. Luego, el miércoles, van a hacer una cata de vinos. Otra vez, para los que quieran. Una cata de vinos con Jesús. Qué bien. Y luego, el jueves, el bar que usábamos ya no existe. Es que los jueves, que es la última noche, solemos tener una, como una mini fiesta con música y con un cantante que se llama Víctor. Pues hemos montado todo ya en un pub. Vamos a ir a un pub que se llama mitos. Y vamos a tener música, comida y una fiesta en la última noche. Normalmente, yo y José, mi suegro, estamos también. Y luego, el viernes, nada más que terminar, ¿no? Terminamos el viernes, la gente se queda a comer, a veces juntos, y luego se van. Entonces, es la semana. La semana es una semana muy intensa. Oh, y por la noche, claro. Los lunes, el lunes, el martes y el miércoles. Tenemos un grupo de siete nativos que van a bajar al bar a hablar con los estudiantes. Así que no hay manera de escaparse del español. Hablan desde el principio hasta el final del día. Entonces, típicamente, aparte de tener la confianza mucho más alta al llegar el viernes, también están súper cansados, súper cansados. Y nosotros también, todos, porque es una semana muy intensa, muy intensa. Pero lo que, cuando yo fui a un curso de inmersión, notaba que después yo usaba esa experiencia mucho, mucho, mucho. Durante años estaba yo pensando en lo que había aprendido, en vincular, ¿sabes? Una experiencia, una palabra con una experiencia nueva. Entonces, vale mucho, mucho tiempo. No vale una semana. Esa experiencia te vale mucho tiempo. Bueno, y luego tenemos dos más cursos en septiembre y octubre de este año. Y ya tenemos, ya empezamos con una lista de gente que quiere venir esos meses. Entonces, todo, tengo mucha ilusión, la verdad. Mucha ilusión de estar de nuevo y de poder hablar con la gente, cara a cara. Qué bien. Y sin mascarilla. Mejor. Entonces, eso es todo. Vamos a publicar vídeos. Claro que vais a ver vídeos del curso y vamos a hablar con la gente como normal. Como normal. Entonces, chicos, eso es todo. Nos vemos la semana, ah, la semana que viene no estoy porque estamos de curso. Entonces, nos vemos en dos semanas. Hasta luego.